¡Suscríbete! 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 Oh, mi amor, mi vida feita y sea, yo venía a mi vida entera por un solo beijo de los teos. Por tu amor, mi vida loca, para beber a tu boca, un beijo de eterno a Dios. Por tu amor, mi vida loca, para beber a tu boca, un beijo de eterno a Dios. Oh, mi amor, soy un lindo este que yo tive, única esperanza en vivir, en mi alma a solucionar. Oh, mi amor, soy un lindo este que yo tive, única esperanza en vivir, en mi alma a solucionar. Por tu amor, mi vida loca, para beber a tu boca, un beijo de eterno a Dios. Por tu amor, mi vida loca, un beijo de eterno a Dios. Por tu amor, mi vida loca, un beijo de eterno a Dios. Gracias. Gracias. Gracias.